Directo a Asturias, con Arancha Nieto. ¡Todo Dios a bailar! Son las 7 y 8 minutos, todo Dios a bailar. Bueno, pues ese grito de guerra que nos llega con la sintonía de Téber, este Quirosano, que ya ha vuelto nuestro Téber. Téber, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Ya volvimos otra vez a la tierrina, ¿no? Pasamos el pajar y luego volvimos otra vez. O sea, que bien, está bien aquí volver aquí a nuestro entorno. ¿Pasaste mucho calor? Coincidió que fue la semana más fría del verano, yo creo, pero aún así hay calor en todos lados, me refiero. Es verdad. Yo tremendo este verano, pero bueno, yo que nos toca los tiempos ahora modernos, ¿no? De los veranos estos que nos dicen que va a ser el verano más fresco que vamos a vivir de aquí a 20 años. O sea, que imaginaros. Ya está bien, hay titulares malos. Sí, sí. Es tremendo. La verdad que no sé si es clickbait directamente, eso de que peca y pinches y te lo creas, pero bueno, la verdad que sí, somos unos positivos últimamente. Sí, sí, últimamente entre Macron y lo que me acabas de decir tú, en fin. Sí, sí. Y luego pues hoy vamos a hablar de una cosa que me parece muy interesante, que es uno de los sonidos que yo creo que son más reconocibles en Asturias, dentro de las folisas de Prado, que es el acordeón. ¡Hombre! Ya sea de forma directa o indirecta, porque aunque muchas veces el acordeón sí lo llevan directo, ¿no? Lo llevan ahí como instrumento, pueden utilizar los teclados que imulan el sonido del acordeón y tenemos el acordeón a fin y a cabo de una forma siempre presente, ¿no? El típico paso doble, por ejemplo, que yo creo que con acordeón nos pide todo, incluso, por ejemplo, si pensamos en Argentina, el tango, el bando neón, que es un mini acordeón más pequeño, ¿no? Pues también nos pide ese sonido, ¿no? Entonces es un instrumento súper claro de tipos de bailes, de crear fiesta. En Asturias, por ejemplo, tenemos gente muy ligada a este instrumento, como puede ser David Varela, Javier Tejedor, Juan El Espósito, Nel Sánchez o Pepín Robles, por ejemplo, también. Y también hay que recordar que Beatriz empezó con Beatriz y su acordeón y ahora está dentro del grupo Beatriz, ¿no? Que también saca el acordeón en su momento, ¿no? Entonces es un instrumento muy ligado a la fiesta popular, ¿no? Y hoy vamos a hablar de uno de los acordeonistas que tenemos de la tradición, que es Tomás de la Hueria. Y vamos a escuchar el primer tema de él, que se llama Soy de Jean Greu, y está tocado con el acordeón. Venga. ¡Gracias! 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 Soy de Jean Greu, aunque el autor de esta pieza que estábamos escuchando, de Mieres, de la otra cuenca. De la Hueria, de la parroquia de Urbíes, en Mieres. Y si nos estabais dando cuenta, en el acordeón se estaban escuchando las teclas al tocar, que es una cosa, por ejemplo, muy típica también de los pianos de cola. Cuando uno escucha una composición o un tema tocado por piano de cola, se escuchan los mecanismos del propio piano. Claro, a veces, por ejemplo, una voz no se nota y no notamos la fricción en las cuencas vocales ni cosas de estas, ¿no? Pero en los instrumentos se nota muchas veces ese tipo de mecánica y hace muchas veces también que el instrumento sea, por ejemplo, sobre todo ahora mismo, que está todo digitalizado, ¿no? Cuando utilizas una librería de estas de sonidos, si no escuchas estos sonidos, te das cuenta que está hecho por ordenador. Entonces, claro, son cosas que lo humanizan, ¿no? Realmente. En este caso, igual la gente no lo conoce, pero seguramente visualmente lo van a saber. Hay dos tipos de acordeón normalmente. Uno es el diatónico, que es el de teclas. Que vemos unas teclas tanto en el lado de los bajos como en el de la melodía, en el lado derecho. Y luego tenemos el... Perdón, dije teclas. Teclas es el del piano. Y luego tenemos el de botones. Vale. Ahí tenemos uno que es de teclas, que es como un piano normal, que tú ves las teclas del piano ahí puestas en el acordeón. Y luego tenemos otro que se llama diatónico, que es el que tiene botones. El de botones es un poco tipo... Bueno, es tipo armónica. Quiere decir que cuando tocamos una tecla y metemos el sonido para dentro del folle, hace una nota y si lo sacamos hace otra. Entonces es un poco más complejo porque, claro, por cada tecla tenemos dos sonidos. Entonces tienes que aprenderte un poco de memoria ahí. Es un poco mecánicamente un poco más liante que el de tecla. Porque el de tecla, da igual que toques la nota que sea, para adelante o para atrás va a sonar siempre la misma. Entonces el de botones es un poco más técnica y demás. Y teóricamente sería un poco más tradicional en el sentido de que serían unos modelos que se utilizaban anteriormente en el tiempo. Es un instrumento no obstante complejo, ¿no? Complejo porque hay que juntar dos cosas. Tienes la mano derecha, que es la melodía, y la mano izquierda, la armonía. Son todas las teclas, ¿no? Que al final tú si ves a un acordeonista que lleva tiempo tocando y demás, la mano de los bajos es increíble porque ni miran para ella. Y tú ves que empiezan a mover ahí los dedos como si no hubiera un mañana. Y están haciendo los bajos realmente, pero lo están haciendo de una manera tan técnica que se nota ese trabajo de tiempo y de horas que hay que echar para que tengan esa capacidad, ¿no? Entonces el acordeón es un instrumento, por ejemplo, yo voy a clase de piano con Sam Rodríguez. Sí. Él me dice que normalmente cuando hago un peixón me dice, ¿qué no aprende a tocar el acordeón y demás? Que le dice que dos años tranquilamente para poder tocar tranquilamente alguna pieza. Porque es una cuestión técnica que hay gente que le podría costar más o menos, pero que hay que hacerla. En el caso de la gaita, por ejemplo, en el caso de la gaita, la mayor complicidad técnica que tenemos es el sistema de soplar y apretar para que suene el sonido. Entonces, para que realmente la gaita haga el sonido. Entonces, hasta que tú no interiorizas ese tipo de mecánicas, pues sigues estando un poco limitado a la hora de hacer las canciones, ¿no? Y el acordeón en este sentido, claro, es que tienes que mover la mano derecha, mano izquierda, cada una va por su lado. Y luego tienes que hacer la coordinación del fuelle también para mover. Entonces, bueno, hay un par de cosas que hay que trabajar antes de... Claro, obviamente cuando vemos a la gente que lo hace súper fácil, ¿no? Que llevan muchos años tocando y dices tú, na, esto se me tiene que dar bien y luego nos llevamos chascos. Pero bueno, yo soy de las personas que piensan que, salvo que tengamos algún problema físico, por ejemplo, voy a decir una burrada, que es que si te faltó una mano, obviamente, no vas a poder tocar. O un dedo, ¿no? Algunos dedos. Aunque bueno, luego hay casos porque salió todavía en el hormiguero un guitarrista que no tenía brazos y tocaba con los pies. O sea, que luego al final, también, bueno, lo de las limitaciones hay que ponerlas entre comillas. Pero salvo que tengas algún problema físico, yo creo que cualquier persona puede tocar cualquier instrumento que quiera. Pero claro, tiene que ser consciente que lleva un tiempo. Que llevará más, menos o menos, en función de las habilidades que tú tengas o lo que te lleve, ¿no? Y del tiempo, ¿no? Que le dediques a... Exacto. Y era un poco lo que hacía la gente en la tradición. En el caso de Tomás, Tomás de la Güeria, de Urbíes de Mieres, nació y... Está nacido y casado en el propio pueblo, ¿no? En Guaya, que a veces eso es lo típico de nació en Mieres y está casado en Ovío, ¿no? Que es un clásico de los pueblos. Es un trabajo discográfico, lo que estamos escuchando, que hizo el Archivo de la Música Tradicional Asturiana, que podéis buscar por internet tranquilamente. Y hay este trabajo y otros cuantos más que se pueden acceder libremente. Pues Tomás nació el 8 de diciembre del año 1923. Y cuando se hizo esta grabación tenía 84 años. Que eso hay que sumarlo. ¿Dónde hay que firmar para llegar a esos años y tocar como toca este asiente? Búscalo, ¿dónde hay que firmar? Hay que firmar ya, vamos. Exacto, porque yo tengo ejemplos también de gaiteros que tienen 90 años que tú lo ves tocar. Y dices tú, bueno, pues igual hay que buscar el pacto con el diablo que tiene en esta asiente como los Rolling Stones, ¿no? Pues él empezó a tocar el acordeón con 12 años. Anteriormente él decía que antes de tocar el acordeón que él cantaba curioso. Entonces, bueno, ya se nota que tenía ese trato con la música. Y pudo empezar a tocar con un acordeón que tenía un vecino allí de Güeria, que supongo que era el típico que, bueno, tenía un acordeón, dejó de tocarlo y estaba muerto Risa. Entonces, a él como le picó la curiosidad, pues se lo dejó. Y luego cuando empezó a trabajar compró uno por 1.500 pesetas. Que en este caso, por ejemplo, en los bajos sobre todo, en la mano derecha, también depende de las fileras que llaman, los hilos de botones que tienes, porque implica que tengan más o menos notas. Entonces, claro, en este caso tenía dos fileras de botones para poder tocar él. En el que sale en la foto del disco tenía tres. O sea, que en el sentido de que con el tiempo también vas pidiendo más notas, ¿no? Te lo pide el cuerpo. Pero te digo que son canciones que son complejas a eso todo al principio, a empezar a tocar. Y vamos a escuchar una que se llama Buenos Aires y creo que tiene un aire tanguero bastante claro. Y de Buenos Aires, Buenos Aires, más allá de Buenos Aires, tengo mi amante lo quiero, tengo mi amante lo quiero, la República Argentina, quien la pudiera dar fuego, quien la pudiera dar fuego, quien la pudiera quemar. ¿Dónde van los españoles? ¿Dónde van a trabajar? ¿Dónde van a trabajar? ¿Dónde dejan sus mujeres? Por aquellas montañitas más tristes que no lo vean. Y estrelita reluciente, ¿y a dónde irás a parar? Cuando venga del servicio, es tiro de meditar. Cuando venga del servicio, niña, tú te harás casada, pero bien recordar de los besos que te daban y los besos que te di. Si te volvieran lunares, tendrías en tu carita más de 300 millares. Se acabó. Vamos a ver cómo suena con el correo. Sí, muy viejo yo. ¿Qué vieja? Tenía yo 12 años. Fíjate. ¿Quién te lo enseñó? Un primo de un ayerán. ¿Un ayerán? Sí, andábamos a los baques y estaba allí en una casa de criado. Y sabía, cantámoslo. Y quedó menos de porra. ¿Y sacástelo con el acordeo? Eso que puede. Entonces no la tenía, te digas. Pues vamos a dar unos vueltes. ¿Eh? Vamos a dar unos vueltes. Tocala. Claro. A ver, bueno. Tocala. 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 ¡Gracias! Pues que he oído que él mismo ha podido sacar o pudo sacar en su momento esta melodía. Escuchábamos a Ian Bask, que era el que le hizo la entrevista a Tomás para este trabajo, y acabamos de aprender una de las maneras que tenían los músicos de la tradición de aprender, que era a oído, a pelear. Él decía que con 12 años, es decir, estábamos hablando del año 1935, él escuchó esa melodía de un primo que decía que trabajaba en una casa de criado, y resulta que, aunque todavía no tenía el acordeón, se quedó con esa melodía para el resto de los años, y nada más que tuvo el acordeón ya pudo sacarla. Es decir, uno de los trabajos, y eso de unas cosas que llamó mucho la atención, sobre todo a los gaiteros de la tradición, cuando apareció la escuela de gaita, por ejemplo, la más moderna, era que aprendíamos con partitura. Entonces les llamaba mucho la atención porque ellos no miraban una partitura en la vida. Entonces, claro, decían, ¿cómo estos guajes aprenden a tocar si el oído no lo usaban para ellos? Y el ejemplo es, por ejemplo, con la tonada. Cuando tú acompañas la tonada, estás siguiendo al cantante y tienes que pegarte de oído realmente a lo que está haciendo. Entonces es muy interesante que sepamos cómo aprendían ellos. Él nunca fue a la escuela, él decía en la entrevista que compraba coplas de Quintero y Quiroga, que se vendían en aquellos años 40, quiero recordar. Entonces él aprendió con esas coplas a tocar. Entonces él tenía una melodía, la cantaba, la interiorizaba y luego la sacaba. Luego decía mucho también que le llamaba mucho para tocar porque decía que la gente quería suerga. No quería juerga, quería pasárselo bien. Entonces él, claro, él dice que tocaba en todos lados. Trabajaba en la mina, él fue picador y luego sí que cambió el puesto dentro de la mina. Tenía vacas y salía a tocar. O sea, que la vida de Tomás tenía todo el horario ocupado. Vamos a escuchar otro tema de él que se llama La Raspa. A ver cómo suena. La Raspa La Raspa Pues sí que tiene marcha, ¿eh? Apetece bailar. Sí, hombre. Resulta también una de las cosas que pasaba siempre en la tradición. Era muy habitual que la gente de las familias compartieran estas formas de tocar, ¿no? Entonces su hermana Chucha tocaba la pandereta con él y decía que él lo tocaba muy bien y la acompañaba para lo suelto y cantaba los cantares. Mientras él tocaba el acordeón, pues la hermana en lo suelto tocaba la pandereta y también cantaba los cantares. Y actuaban conjuntamente, ¿entonces? Sí, sí, también. Era bastante habitual que o podía ser familia o gente del mismo pueblo que se juntaban y realizaban como pequeños bailes. Entonces, en Teberga tengo recogido de gente que, por ejemplo, hacía bailes, suotó paligaro. Era el Tinder de aquella, como decíamos, ¿no? Sí. Entonces ellos montaban las fiestas, sobre todo para interrelacionarse. Bueno, era lo que les pedía el cuerpo. Aparte es que si no lo hacían ellos, no había fiesta. Entonces, también hay que ponerlo en contexto, ¿no? Que a veces pensamos que muchas profesiones o esta forma es como un divertimento que salió así como espontáneo, pero era más bien por necesidad, en el sentido de que si no lo hacemos nosotros no hay nadie que venga a bailarnos, ¿no? El paramiento, ¿no? Exacto, sí. Entonces ellos tenían que tener esa sensación, ¿no? Comentaba, por ejemplo, que, claro, él decía que ganaba más tocando que en la mina. Cuando tocaba, ponía un ejemplo que decía en las romerías que llevaba a cobrar 50 pesetas y manteniu, es decir, que le daban de beber y de comer, y en la mina, picando, ganaba 17 pesetas al día. Increíble. La comparativa. Es tremenda. Obviamente hay menos fiestas que días de picar, ¿no? Exacto. Pero es tremendo si la ponemos en comparativa, ¿no? Dices tú, ostras, hombre, está bien porque luego el músico también tiene que ganar dinero, ¿no? Claro, estamos hablando de 50 pesetas de la época. Sí, 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 claro, claro. Ahora mismo igual estaríamos hablando de 300 pesetas, o sea, 200 euros o algo así, ¿no? En comparación, claro, ganar 200 euros al día en un puesto de trabajo a día de hoy, no creo que haya muchos que lo paguen, ¿no? También nos comentaba en esa entrevista que un día le denunciaron, porque le pusieron la denuncia que fue interrumpir la vía pública tocando el acordeón. ¿Ah, sí? Si ganaba 50 pesetas, la multa fue de 250. Y luego en el cuartelillo dice que fue golpeado por el Guardia Civil, porque, bueno, en fin, eran tiempos de represión. Y luego preguntó a quién le había denunciado y por lo que había entendido en la entrevista fue una paisana de otro bar que también tocaba el acordeón. Y yo creo que fue una cuestión más de este es competencia, ¿no? De ego, ¿no? Sí, entonces, bueno, son cosas que también dentro del oficio pasa, y lo de que te puedan multar o denunciar en determinados momentos, bueno, pues, obviamente, yo si toco la gueta a las 5 de la mañana, pues, seguramente tenga a la policía local o a la Guardia Civil, si estoy en el pueblo, bastante cerca en ese momento, ¿no? También recuerda en otra fiesta que era habitual, por ejemplo, en la iglesia, cuando tocábamos o a las misas o a las romerías, sobre todo, cuando empezó a aparecer el baile agarrado, que había que pedir permiso al cura para bailar. Ya no es simplemente el baile agarrado, para el baile en general había que pedirle permiso y con el agarrado aún más todavía, porque la iglesia a veces tenía reticencias, ¿no? Pues él comentaba en una fiesta que le dijeron a la gente del pueblo que cuando llegase el cura que pasase a lo suelto, porque si no, que iba enfadas el paisano, ¿no? Entonces tuvo que ponerse a tocar también lo suelto, porque no le dejaban tocar agarrado en esa fiesta, ¿no? O sea, que tenía las lentas y luego las menos lentas, ¿no? Sí, sí, entonces él, cuando venía el cura en este caso, que no le hacía mucha gracia al baile agarrado, pues nada, había que pasar al otro tipo de vela y fuera. Y luego también, para poner en contexto y en medida, decía que en Cabaña Quinta, en una de las fiestas del rosario que tocó, claro, le preguntaba a ambas que cuánta gente vio tocar, ¿no? O sea, cuánta gente veía bailar ahí con él y decía que la gente que más vio en su vida fue en ese rosario de Cabaña Quinta, que tenía 40 metros de personas delante de él, las parejas del bailando a lo suelto, delante de él bailando con el acordeón. Y cuántas parejas al final terminarían en el altar, ¿no? ¿Te imaginas? Gracias a él. Bueno, hombre, por lo menos lo intentaba, ¿no? Era un poco como first days, ¿no? De esto de vamos viendo si este... Por ejemplo, mi madre me lo decía muchas veces cuando yo era adolescente, que no me gustaba bailar nada, por cierto. Siempre me decía quién iba a encontrar moza, porque no bailaba, ¿no? Entonces, era una cosa muy habitual de mentalidad, ¿no? Que, por ejemplo, para ligar o para ser un buen pensano había que bailar, ¿no? Entonces, también hablaba un poco de... Si no eres músico, por lo menos también tenías la parte de que tenías que aprovechar esa música para bailar, para poder confraternizar con los vecinos o con la gente, ¿no? Y además era un poquito echado para adelante, porque sabes tú que era cosa de los paisanos, que tenían que sacar a las mulleres a bailar. Eso que una muller sacase a bailar no estaba bien visto. Esto está cambiando. Por suerte. Pero sí que es cierto que sí, que siempre se esperaba un poco que el pisano era el que tenía que dar la vuelta, o sea, tenía que dar ese paso, ¿no? Sí, sí. Y por eso era como parte de la... Como decía mi madre, ¿no? No vas a encontrar nunca moza porque no sabes bailar, ¿no? Entonces era como... No sabes bailar y no vas a sacar a ninguna. Entonces, en mi caso, la moza que eché baila por mí y por todos mis compañeros, o sea, que en ese sentido hago lo mejor a lo mejor, ¿eh? Sí, ¿no? Te enseñó ella a bailar entonces, luego a posteriori. Yo me dejé llevar. Yo ahí empecé a moverme y de momento la cadera me aguantó y estábamos bailando de vez en cuando, ¿no? Pues vamos a escuchar uno de los bailes a lo suelto que toca Tomás en este disco. Venga. Con reina y guapina y arrematan la cesoria que tu padre ya no puede. Manténete de señora. Después empieza. Y después ya empiezan. Y después hay otro de... En el pueblín del mocines de la huella, yo para mí no les quiero porque gasté mucho lujo. Yo soy un pobre minero. Y así como cantar es así. Y pues hay más en la cama de ella. Con reina y guapina y arrematan la cesoria. Si tu padre ya no puede, manténete de señora. Ese es con reina y guapina y el minero. Con reina y guapina, me lo llamen los mineros. Otra vez que me lo llamen. Voy pa' la mina con ellos. Y pues ya empieza. Y pues ya empieza. Y pues ya empieza. Ahí está Tomás de la acuería con este suelto. Esto es para bailar suelto entonces, ¿no? Eso es. Vienes en una jota. Lo vas a crecer en lo suelto y lo agarrabo. Suelto metemos también el saltón o el seru, ¿no? También era el baile que hacíamos sin tocanos, ¿no? Una jota, una moñera, un saltón, un son de arriba, en la zona de Cangas, de Unís. Pues pueden ser ese tipo de bailes, ¿no? Y si os das cuenta, pues eso, las coplas, ¿no? Que cantaba al principio. A mí me encantan las coplas, sobre todo porque la gente de los pueblos era el momento que aprovechaban, pues, pues, o para hacer bromas a los vecinos o para contar historias, ¿no? El señor cura tiene una sola cama donde dormirán lama, cosas así, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de frases y refranes, incluso, ¿no? Es tremendo, digo, porque vas recogiendo las coplas y es tremendo el saber popular y a veces la mala baba que a veces te veía, desde cuando querían tocar un poco las narices a un vecín, pues aprovechaban y era una manera también de hacer cultura, ¿no? Que muchas veces hablamos de personas que igual no se van a leer ni escribir, ¿no? Sobre todo en tiempos más anteriores, pero utilitarían la música o esta parte de cultura, digamos, para utilizarla, ¿no? Entonces, es súper, a mí me llama mucho la atención eso, cómo la música perduró y pervivió en los pueblos y cómo se utilizaba, pues, eso, para el día a día, sobre todo, porque era una necesidad más que como ir a la huerta. O sea, había, teníamos, igual que tenemos que sacar las patatas para comer, tenemos que tener un baile o alguien que cante para poder, más o menos, por el pueblo y poder bailar. Entonces, a mí me parecía muy interesante y, sobre todo, que rescatemos a esta gente que está en el archivo de la música de Asturias o, bueno, o en más archivos que tenemos por aquí. Excelente labor, Téber, y, bueno, la que hacía también nuestro compañero Ambas, que ya hemos mencionado, porque es lo que tú dices, ¿no? Son personas que forman parte de nuestra historia, de nuestras raíces y, no sé tú, pero yo tengo la sensación de que les gustaba más cantar o cantaba más de lo que hacemos en la actualidad, ¿no? Total, totalmente. Eso todo digo porque el cantar, eso todo, hay que ponerlo en contexto, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso en Teberga, lo digo porque el conocimiento, ¿no? En Teberga, igual la radio no llegó hasta los años 30, electricidad, medios y demás, pues tú date cuenta, igual hasta los años 1930, desde que hubo gente en Teberga, o cantabas tú o no cantaba nadie. Entonces, claro, al final se convertía parte de tu día a día. Me refiero, más que una necesidad, era como parte de eso, como el ir a la huerta, cuidar las vaques, pues cantar, ¿no? Entonces, eso era una cosa que ellos tenían súper interiorizada y mucha gente también echaba de menos cuando, lo hacía eso, todas las moces, ¿no? Cuando esa adolescencia o esa primera juventud, que tienes una vitalidad brutal, pues cantabas por todo, eras feliz, o incluso hasta porque te dejaba el novio, pues también cantabas, ¿no? De aquella, un poco para quitarte las penas, pues la gente de los pueblos echaba de menos luego cuando marchaban del pueblo esas canciones y esos cantares y muchas veces con gente mayor es lo que echan de menos, sobre todo, de esos recuerdos que tienen, ¿no? O cuando, por ejemplo, mi mujer traje una residencia de ancianos, cuando voy a tocar, las canciones que sabemos que son ya las melodías que tenía súper interiorizadas son las que más nos piden, ¿no? Entonces... Y saben lo que cantan, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y se les cambian la cara. Totalmente porque les evoca una época que fueron felices en el sentido de que igual teníamos menos que ahora y éramos felices porque vives a un paisano cantar o una paisana cantar, ¿no? Entonces, yo creo que es una labor y un trabajo que está muy bien que sepamos que lo tenemos y de vez en cuando yo creo que teníamos que recuperar y retomar, incluso ahora con los nuevos medios. Hay gente como Fruella o Anabel Santiago o gente que se está metiendo, Marisa Vallarroso, ¿no? Que también está intentando meter un poco la música urbana que llaman ahora, músicas modernas, pero que sigamos teniendo nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, hay que ir recuperando todo. Hay que recuperarlo y hay que también retomar esas, bueno, acciones que yo pienso que forman parte también del ser humano, lo de cantar. Yo cierro los ojos y recuerdo a mi abuela siempre cantando. Yo tengo una frase que decían siempre por casa que el que canta las penas espanta, ¿no? Entonces es un poco también hasta ahorrarías hasta factura al psicólogo por cantar una vez al día, ¿no? Pues sí, hay que cantar más, claro que sí. Apostamos por ello. Teber, gracias como siempre por este viaje en la historia y en las raíces. A vosotros. Teber, gracias.